Nana, niño, nana, cerca del río grande, que no quiso el agua, que no quiso el aire. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! negra, debajo de la rama, cuando llega al puente, se detiene y canta. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? Con su larga cola, con su verde sal. Duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar. Duerme, duerme, duerme. Duerme, duerme hasta mañana. ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua? ¿Quién dirá, mi niño, lo que tiene el agua?